¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme de vuelta, gracias. Yo estoy muy contento por venir acá y aparte por venir a Palermo. A mí Palermo me pone bien, porque yo vengo de Barracas, al lado de Constitución, no sé si conocen el barrio. El que no conoce, no conozca. Vaya a la franja de Gaza, es mucho más seguro. Pero igual le estamos poniendo onda, le estamos poniendo onda al barrio. Ahora pusieron una bicicenda en el barrio. Y dije, es como, lo van apalarnizando, ¿no? Esta parte vendría a ser Palermo Paco, ¿no? Y es muy raro eso, porque es raro poner una bicicenda. Es como legalizar el robo en algún punto. Es raro, para el chorro es como lo que organizás. Es como una especie de kermés, ¿viste? Van pasando como patitos. Es una vieja. Es raro eso, es raro la bicicenda. Es raro. Yo creo que, no sé, hay cosas raras, ¿no? Por ejemplo, también hay... ¿Qué pasa con la despenalización? Es raro con esto de la despenalización de la marihuana. En cualquier momento va a llegar el tema de la despenalización de la marihuana. Estamos preparados, ¿no? Es raro, ¿no? Es raro eso, el tema de la... El tema de la despenalización. Yo creo que hay una cuestión generacional, ¿no? Yo, mi abuela la combate. Dice, no, es una porquería. Te hace mal a la cabeza. Esto me lo hice después, las 10 de la noche, cuando se tomó dos trapaxi y una esperidina. Hay mucha hipocresía. Yo, abuela, yo me llevo a tomar eso y terminé robando un pelotero con dos bananas, ¿viste? Es raro el tema de la despenalización. Y por otro lado, la despenalización de quién está a favor. Hay gente que está... Yo tengo un amigo que está a favor, a favor, a favor, es como el 678 de la marihuana, el flaco. La defiende, la defiende. El flaco dice, todo el tiempo la defiende por, no sé, me la defiende por ecológica. Me dice, no, con esto no se cortan más árboles, loco. Se puede hacer pantalón, saco, papel. Pantalón. Ya me lo dijiste, pantalón. Y es muy raro eso también. Aparte, yo vivo en barracas, como le dije. No puedo poner un saco hecho de marihuana, ¿no? Llego en la esquina y tengo un chaleco, me fumaron las mangas, ¿verdad? Y un vago me dice, sale una solapa, loco, una solapa, dale, compilá. El botoncito, el botoncito, ah. Es raro. Y también me la defiende, este flaco me la defiende por medicinal. Dice, no, esto te cura todo, loco, te cura glaucoma, te abre el pecho, te cura el asma. Pero vos tenés glaucoma, asma. No, pero me prevengo. Pantalón. Es raro, ¿no? Es raro el tema. Igual, yo qué sé, yo también soy hipócrita con el tema de la marihuana porque estoy a favor de la despenalización, pero soy hipócrita porque no me gustaría que me toque un profesional fumado, ¿no? No da, que tu contador fume marihuana, ¿no? Pulo, pero no me da. Esto no da, ¿eh? Ya lo hice diez veces y no da. Va, en realidad lo hice dos. Le pongo dos ceros. Total, la FIP es buena onda, van a andar. Todos somos energía, ¿no, flaco? No van a llevar en cana. O no da que un piloto de avión fume marihuana. No da que un piloto de avión yo no estaría seguro, ¿no? Estamos a 40.000 pies de altura. La temperatura de la cabina es de 17 grados. Y si mirá a la derecha, loco, mirá, esa nube tiene forma de hamburguesa, ¿vamos? Eso no da, no da. O tampoco da que tu cirujano fume marihuana. Yo no estaría tranquilo, ¿no? Uy, loco, me zarpé. Cosé, cosé. Uy, el corazón, loco. Qué textura, madre. Mirá, adelante, escuchá, David Guetta. Sí, ¿qué onda? Se puso frío, ¿qué hacemos? ¿Pedimos helado? No da, no da eso. No da eso. Y no da, y no da, yo me imagino, la van a despenalizar, yo no sé, yo estoy de acuerdo con la despenalización, pero me puedo equivocar, me puedo equivocar, me imagino, no sé, en 30 años, un presidente Rastafari. Que se equivocan los discursos, no sé, no está la salida. Ya pasó, ¿no? Y es raro eso, es raro eso, es raro el tema, yo imagino que los rebeldes, los adolescentes se van a rebelar a la despenalización también, porque siempre se rebelan los adolescentes, ¿no? Y me imagino que van a ser todo lo contrario, me imagino, no sé, una tribu urbana que se llame The Engineers. Que quieran estudiar, trafican tablas periódicas, Tomás, el aluminio, no, cuidad. Esconde la calculadora científica de los padres para que no lo vean, ¿no? Estudiar. Es el teorema de Pitágoras. ¿Qué dijiste? Una pitada, papá, una pitada. Déjame en paz, quiero ser como paenza. Es raro, me imagino, por ejemplo, no sé, que en el futuro la cumbia va a ser lo contrario, en vez de hablar de delincuencia, va a hablar de educar, ¿no? Va a educar la cumbia en el futuro, me imagino, no sé, en vez de un grupo como los huachiturros, los huachitécnicos. Y canciones como, por ejemplo, esta noche, ingenieros, levanten los planos, termina la carrera y hacete un posgrado, hacete un posgrado, un ingeniero más. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, querido. Chao, hasta luego.